Bienvenidos al informativo institucional de la Universidad de Caldas, Gestión con Autonomía. Inicio este informativo contándoles que una vez más la Universidad de Caldas continúa demostrando su calidad investigativa, pues esta vez el proyecto Casa Dentro, liderado por Adolfo León Grisales del Grupo de Investigación, Filosofía y Cultura, fue el proyecto ganador de la convocatoria Investigarte 2.0 de Mil Ciencias. Felicitaciones. Gracias al convenio que se activó desde el inicio de la pandemia con la Gobernación de Caldas, la Dirección Territorial de Salud y la Universidad de Caldas, se han beneficiado 200.000 personas en el departamento a través del uso responsable de la tecnología. Gracias al Grupo de Telesalud por hacer parte de este proceso. En otras noticias les contamos que hasta el 1 de febrero del 2021 estarán abiertas las inscripciones en el Ceres de La Dorada para los interesados en ingresar a estudiar allí. Recuerden que en el Ceres se reciben estudiantes de los municipios de La Dorada, Norcasia, Victoria y Samana. Conozco la oferta académica en el portal institucional. La Oficina de Bienestar Universitario invita a todos los integrantes de la comunidad universitaria y a sus familias para que participen activamente de todas esas actividades culturales, artísticas, recreativas que se llevan a cabo semanalmente y que buscan contribuir con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. A través de mensajes de autocuidado, la Universidad de Caldas continúa invitando a la comunidad universitaria a adoptar prácticas y medidas que permitan contener la propagación del COVID-19. Recuerden usar el tapabocas, lavar sus manos frecuentemente y mantener el distanciamiento físico. Por último, los invitamos a que estén súper pendientes la próxima semana porque la Universidad de Caldas dará a conocer avances del SIA y la evolución satisfactoria de los procesos de ajuste y corrección. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.